¿Eres papá de un adolescente de 15 y ya tiene novio? Dices, se lo acepté porque para que lo tenga por ahí escondido, mejor que lo traiga a la casa. Hágame el grandísimo favor. Usted es el único que cree que se van a ver solo en la casa. Lo primero que debemos entender es qué significa noviazgo. Hasta el diccionario dice, relación entre dos personas que se van a casar. ¡Bum! ¿Se van a casar ahora? ¿A los 15? No lo creo, porque para casarse hay que producir mucho dinero. Entonces, ¿qué hace usted exponiéndolos a tentaciones y a manoseo innecesario? Pero si a los 15 no se es mayor de edad, ni se tiene la capacidad de tomar decisiones para toda la vida. El noviazgo en la Biblia era un compromiso pre-matrimonial. Simplemente estaban apartados el uno para el otro hasta el momento de la boda. Pero sin besitos, tocaditas o saliditas. Hasta la ciencia dice que las citas entre adolescentes pueden tener un impacto perjudicial en su salud mental y emocional. Por eso la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Por eso, por la salud de ellos y la paz de usted, ¿qué esperen? Por eso yo me busqué uno de seis tres. Para los que andan rondando antes del tiempo. Si este video ha sido de bendición para tu vida, no olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanita de notificaciones para que estés alerta cada vez que salga un video nuevo. Ayúdanos a bendecir a otros compartiendo este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!